Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Yo que sufro por mi gusto, ese cruel martirio que me da tu amor No me importa lo que hagas, en tus besos vive toda mi ilusión Y que pase lo que pase, que este pecho amante solo es para ti Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, porque siempre vas dentro de mí Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud Yo quisiera verte sido infiel, y pagarte con una traición Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Y que pase lo que pase, que este pecho amante solo es para ti Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, porque siempre estás dentro de mí Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud Yo quisiera verte sido infiel, y pagarte con una traición Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor